Hola chicos, ¿cómo están mis amigos? Se me ha llamado Loi Nichebender está peleando con serpiente naranjita en fuego pero que extraño pero imágenes de Loi y serpiente en fuego, ahí está nuevo villano, pero que extraño pero espada necesito, ahí está un traje nuevo y pues que pasaría si es el gano o es este para 16 no lo sé mmm, déjame a vos comisores, por favor por favor youtube, por favor dame un like, sus comisores tuve que el chico, tuve que el youtube, tuve que las bueno youtube te veo mañana, feliz navidad bye, digo bye adiós